Ya llegó la hora, la noche está encendida, invita a tus amigas, la discosia calora, rompe el mambo ahora, sigue prendida, no lo dejes pa otro día, sin miedo abusadora. Alócate, oe oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, mueve los pies, alócate. Oe oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, mueve los pies. Una noche loca, 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 me vuelves loco cada vez que me tocas. Una noche loca, 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 pierdo el control cada vez que me rozas. Alócate, oe oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, mueve los pies. Alócate, oe oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, mueve los pies. Baby, yo eres la que me gusta, y de eso no hay duda, me trato no de solo imaginarte de duda. Te veo bailando y se detiene el mundo, tú haces que cualquiera cambie de rumbo. Tú eres con más provincia, coye, eso me asusta. Va a hacer que de ti me envicie, quiere que me pegue a la pared y hasta que se acabe la noche me acaricie. Que me beses hasta que me aficie, y si deja que esto inicie, puede que a darte beneficio. Al final de cuentas no podemos permitir que esta noche se desperdicie. De repente vamos a evaporizarnos, cuerpo con cuerpo, sin separarnos. A las cosas malas involucrarnos, en otro idioma comunicarnos. Y hoy somos diferentes a los demás, míralo bailar. Nosotros parece que bailando nos queremos desbogar. Una noche loca, 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 me vuelves loco cada vez que me tocas. Una noche loca, 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 viendo al control cada vez que me rozas. Alócate, vuélvete loca, oye, oye, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, mueve los pies. Alócate, vuélvete loca, oye, oye, mueve tu cuerpo, mueve los pies. Yo no me gusta tu flow, un ropa y el sentido tuyo me hace perder tu voz. Suelta el pudor, no tengas tenor, cuán grandes son tus ganas. Quisiera saber para picharle a mi pana, meternos a un cuarto y cerrar la ventana. Para así poder terminar, no te empezó bailando en la cama. No queremos parar todavía, vamos a seguirlo hasta el otro día. Déjame hacerte lo que tú querías, lo único que pica al mambo que está esta prendida. Alócate, vuélvete loca, oye, oye, mueve tu cuerpo, mueve los pies. Señoras, alócate, vuélvete loca, mueve tu cuerpo, mueve los pies. Una noche loca, 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 loca Me vuelves loco cada vez que me tocas Una noche loca, 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 loca Pierdo el control cada vez que me rozas Esto es la esencia, Alexi y Filo Looney Tools, Mac Music, Predicador Creando música indestructible Impulse, do it again boy Coincistas, baby